Música ¿Qué pasa Percebes? Bueno pues os voy a hablar un poquito de aquí de mi amiga Débora, de la Pacu ahí la tenéis, ya está totalmente aclimatada su acuario le gusta, o sea, se mueve bastante bien y os voy a comentar un poquito la historia nada, ahí tengo metidas unas anubias nanas que las he puesto con unas bridas porque como es una planta que aprovecha mucho los nutrientes por sus hojas y por las raíces aéreas no tenía pensado en enterrarla porque como la piraña al final mueve tanto el sustrato que me la levanta del suelo si es cierto que he puesto esta ahí que ahí como que tiene menos sitio para pasar y no lo levanta perdón y luego comentaros nada pues aquí el amigo come algas chino que se lleva muy bien con ella no han tenido ningún problema ella no le persigue no intenta comérselo ay joder ni nada por el estilo y si es que hay un problema con este pez que es muy majo y tal se come las algas todo lo que queráis pero el capullín de él lo que hace es moverme todo el sustrato y aquí se está haciendo como una especie de cueva estas hojas las va trayendo él no me digáis como y ahí atrás ha hecho una montaña de grava mira, así se ve mejor la montañita de grava ¿no? que hay ahí y lo que os digo o sea me ha desenterrado el aireador esta es su esquina aquí hace lo que quiere y estoy todo el día echando grava para un lado grava para otro pero lo que os voy a contar es sobre la gente que dice que las pirañas son agresivas que hay que miedo las pirañas que se comen los humanos y toda la historia bueno voy a coger espera hace un segundo que se me ha olvidado voy a coger unas gambas unas gambitas congeladas le vamos a dar a ver el apaco en sí es un pez amazónico pueden llegar a alcanzar un metro de largo pesar 50 kilos pero son muy 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 tranquilas y muy pasivas con el tema del movimiento de otros peces etcétera etcétera tienen un gran olfato si huelen alguna cosa con sangre la verdad que sí que se pone un poco más nerviosa pero por lo demás plantas o sea vegetales ha comido espinacas guisantes calabacín no lo ha tocado y no he probado darle más y de fruta lo único que he visto que ha comido así un poco ha sido el plátano pero no mucho y si es verdad que ahí en esa planta si es verdad que ahí me falta un cachito de hoja aquí arriba y lo que os digo o sea un pez tranquilo no lo siguiente a ver si la puedo tocar un poco que no se asuste mira veis o sea si fuese otra piraña una serra salmus o algo por el estilo pues igual sí que le da por morderme pero es que incluso se asusta o sea yo cuando hago el mantenimiento del acuario estoy metiendo aquí las manos mira ahora se ha dejado tocar meto las manos hago las limpiezas lo que tengo que hacer quito las raíces lo que vea yo que está que no me gusta pero lo que os digo ves o sea mira y hace el giro como que quiere que la toquen un poquito le gusta a veces sí mira le gusta mira ahí ves como hace interactúa mira no es un pez nada es miedoso por supuesto se asusta claro pero le gusta le gusta el tema le gusta que la toquen un poquito a ver también es una hembra igual es que su genio es así lo veis yo de momento no he tenido ningún problema no me ha comido ningún dedo eh y ahora otra cosa para que veáis vamos a dar la de comer vamos a ver que tal come a ver aquí tengo una gambita a ver si la ve la gamba toma Débora una gambita no no va a quererla aunque me va a dejar mal jeje a ver si la voy a dejar ahí flote un poquito a ver la ve hasta escondida ahí en esa esquina ya la ha visto la gamba toma yo se las doy de momento le estoy dando gambas mejillones y algún caracol planorbis pues también le he dado y se los come los va pelando le va quitando la la cascarilla se come lo de dentro y eso ahí se ve como come a ver si la puedo sacar un poco para adelante ahí para que veáis lo que os digo de que las pirañas estas este tipo no son peligrosas a ver si quiere cogerlo toma otras veces come de la mano eh muy mal eh a ver es que ahí en la esquina está como asustadita vamos a echarle otra gamba más cerca por aquí para que venga a cogerla se la come ahí la coge se va a su esquina y nada debe dar tres o cuatro bocados mirad la gamba congelada los mejillones también le gustan bastante otra toma que vas a poner las botas que es tu la de comer a ver si se atreve coge esta de la mano toma que coge confianza a mi la veis y va y arranco un cachito y arranco otro pedacito todo malévora tonta que rica la gamba este cacho ya es más pequeño y no sé tengo que pensar también en la integridad de mi mano eh no hay que decirlo a ver si coge este se lo suelto ahí va luego una cosa que le gusta mucho son estas galletas que esto es comida para caracoles tengo por ahí la receta si alguien la quiere se la paso lleva un montón de cosas lleva espinacas lleva huevos carbonato cálcico para la concha lleva un montón un montón de cosas y si es cierto que estas galletas le gustan bastante y además es que le duran toma esta no sé si vendrá a cogerla a ver flotar y vuelvo a ella y la coge y la ha cogido es que está todo el rato detrás del tronco no sé si la vais a ver bien al final de este vídeo voy a ver que acerco un poco esto así así se la ve bien guay a ver esta se las come que va como si no habría mañana además como están duras las galletitas están horneadas horneadas pasadas por el horno le duran le duran un rato la verdad que yo nunca he tenido peces tan grandes como este y da gusto tener yo de aquí a un futuro ya os digo meteré aquí unos oscars o sea unos oscars sí bueno en este acuario en el 300 litros meteré oscar porque son diferentes a los peces pequeños se asustan menos además lo que os digo interactúan con el ser humano parece ser como que con el tiempo van quitándole el miedo e interactúan mira vamos a darle otra gamba a ver si si la coge de cerca y lo podéis ver mira es que además viene a pedir y le llamas comida mira aquí toma gamba toma gambita Débora vamos Débora vamos ahora justo 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 no quiere yo creo que está asustada por la cámara la tengo muy cerca mira ahí viene vamos tonta me queda sin ella que me la voy a comer yo al final o se la doy al perro toma toma está llenado ya con tanta gamba o qué bueno se la ha hecho aquí no a ver a mí que ya no quiere mucho más se la va a comer la desgana ves ya la ha soltado es que está llena enseguida se le ve estos no son peces de comer 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 hasta reventar o sea dice ya la guardo para luego y nada pues es que no hay mucho más que ver que la pirañita o sea no sé si a ver el dedo te gusta el dedo te digo estás como una cabra te va a arrancar un dedo la verdad que yo la mano es más rápida que la piraña eso lo tengo que decir es un poco vaga se la ve que es un poco huevona me ha cogido peso desde que está conmigo se la ve que se ha puesto gordita gordita y yo la veo muchísimo mejor que cuando estaba a ver si puedo coger la gamba cuando estaba en el 60 litros la pobre estaba ahí vamos estaba chuchada chuchada el chaval que la tenía le daba de comer que va no os digo más a ver toma cómete la gamba no quiere más si la deja es porque no quiere más pues nada pues es que no sobre la pacu y eso no tengo más que contaros ahora mismo ya os iré contando según se vaya haciendo más mayor que dicen que puede durar hasta 30 años o sea puede durar bastante bastante y mira os voy a enseñar un poquito como tengo el 300 litros ya que estoy a ver que me seque un poco la mano y apa a ver vamos por aquí bueno si no os voy a enseñar otra cosa el de 60 litros donde tengo a los alevines dancistrus mira un cacá aquí hay un cacá con elena aquí se ven alevines 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 que son ya juveniles y aquí he metido nada este par de plantitas unos pocos pocas podas que he sacado del 300 litros y aquí me van a llegar de mi amigo Manuel desde Galicia me van a mandar unas cuantas podas de sus plantas y las voy a meter aquí a ver que tal van tirando pero aquí la verdad que el tema de tener a cada uno un sustrato en condiciones se nota muchísimo muchísimo con las plantas la Norbis tengo como en todas partes pero lo que os digo aquí espero que que me salga un buen plantado yo creo que para mañana miércoles o el jueves me lleguen las plantas y haré un vídeo un vídeo tutorial de cómo plantar bien cómo hacer unas podas porque por ejemplo esa que está ahí la alternantera la Reineki Rosae Folia esa sí está echando ahora con el cambio de iluminación está echando por arriba hojas moradas pero las de abajo están verdes marrones esas hay que podarlas y eso y nada pues os enseño el 300 que le metí el domingo una poda considerable considerable porque se me habían desmadrado las plantas la verdad que esto fue una locura y nada pues es que aquí sí que no hay novedad en este acuario no hay nada nuevo que contar pues lo que os digo una poda buena que necesitaba para meter alguna plantita más que que me dé mi amigo Manuel que me las manda desde Galicia así que quité el musgo este lo acabé quitándole aquí arriba porque daba una sombra abajo increíble o sea cuando lo quité hay luz en el fondo del acuario hay luz y nada no tengo nada más que contaros a ver si me llega también el CO2 el equipo haré otro tutorial sobre cómo va la historia con el CO2 o montar el chiringuito cómo hacer las medidas cómo hacer cómo saber la cantidad óptima o semi óptima que hay de CO2 en el acuario con el tema del drop checker el tema de cuenta gotas cómo medir cómo saber el pH cuando te cuando te varía el pH si tienes mucho o menos CO2 y nada la cosa va avanzando y lo de siempre que os paséis por el grupito del acuario de agua fría y compañía tropical de Facebook y nada mira qué me ha parecido por aquí el ancistrus que tengo otra apuesta me dio el otro día por darle la vuelta al coco y ahí hay unos 50 o 60 levines de ancistrus a ver qué hago yo con tanto ancistrus pues nada los de siempre los iré cambiando por plantas o lo que sea pero aquí en Vizcaya yo creo que he hecho cambios con casi todo el mundo así que no no hay nada más que contar lo de siempre me enrollo me enrollo me pongo a hablar y al final empiezo con una cosa y termino con otra y nada deciros a ver si si queréis tener pez grande la apaku o sea una apaku está ahí saluda a la gente del canal es un yo creo que es una buena inversión una buena inversión pero tiene un pormenor que esto luego se hace mucho mucho más grande que lo que es ahora y tienes que pensar en meterla en un espacio bastante bastante más grande que ahora está en un 200 litros si dura los años que debería de durar si va la cosa bien yo creo que en 5 años o así el 300 litros lo habré cambiado ya y lo más seguro que sea su nueva casa y si veo que necesita más sitios pues me tendré que olvidar del 200 litros del 300 quitarlos y meter algo más grande lo que entre en este espacio porque la estoy cogiendo cariño y y no quiero llevársela a nadie ni echarla ni un río ni nada me la quedaré pues hasta que dure hasta que dure el bicho y eso nada mira aquí aquí os voy a comentar aquí le puse la iluminación hice una especie de balda con madera la pinté de blanco con unas escuadritas y dos tubos amarillo blanco cálido para que no le diese mucha luz a ella y otra novedad eso la tapa del 300 colgada colgada con unos tirantes desde el techo ahí se puede ver el tirante que eso ya os explicaré en otro en otro vídeo porque esta tapa la quiero cambiar le quiero meter algún algún tubo de led más pero eso ya va a ser en el tutorial del co2 y tengo que hacer quiero hacer un un vídeo sobre joder lo diré un especial porque ya tengo 200 suscriptores tengo 205 a día de hoy 205 y quiero hacer un tutorial o sea un tutorial un especial 200 suscriptores que no sé de qué hacerlo si alguien me quiere dar alguna idea pues que me diga pero no tengo ni puñetera idea de qué hacerlo igual algún 50 preguntas sobre mí o o alguna cosa de esas pero lo que os digo no sé no sé no sé no sé lo que hacer y eso no os doy más la chapa nada chavales que os guste el vídeo aquí va un obvio y lo de siempre agur